Buenas tardes a todos los invitados que están por aquí. El día de hoy, a esta fecha, don José Ángel Vázquez López decide casarse con María Angélica. Con María Angélica. José Ángel con María Angélica. Se han decidido casar el día de ahora, don José Ángel y su esposo, su futura esposa ya viene. No, yo creo que todavía no viene. Vos, muchachita, por favor, me le puedes llamar. Llámenle a la novia. A ver si ya viene. Hola. Sí, ya viene, señorita. Que el novio está bien desesperado, fíjese, porque ya se quiere casar. Ah, vaya, ya viene, ya le digo. Vaya. Ya viene. Entonces, me hace el favor ahí, este, María Angélica ya se hace presente. Así que, tenga, mía Laili. Usted me va a hacer la fotógrafa, la camarógrafa. La fotógrafa. ¡Bravo, ahí viene! ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, buenas tardes. Nuevamente a la futura esposa de José Ángel Vázquez López. Bienvenida a la iglesia. Este, buenas tardes a todos los invitados que están presentes ahí. Así que, darle la bienvenida a todos los invitados a esta boda. El día de ahora, repito, me le da una vueltecita a don José Ángel. Don José, ¡salud! Le damos, démele una vueltecita a don José Ángel Vázquez López. ¡Bien! Ahora le voy a hacer una pregunta yo ahí a don José Ángel López. Permítanme que ahí vienen unos. Gracias. Vaya, entonces, démele una vueltecita ahí nuevamente a su esposa, don José Ángel López. Con todos los invitados que vengan, ya no vienen otros invitados. ¿Bien? Buenas. Buenas en adelante. Ahí ya recién toquí, ahorita vamos a empezar. ¿Va? ¿Va a ser el pollo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Camarones fritos ahí va. Vaya, don José Ángel Vázquez, dígame usted el motivo por qué se quiere casar con su futura esposa, María Angélica. Pues el motivo de casarme con ella, pues que, pues sí, ya tenemos este, la verdad, tenemos ya varios años de estar juntos, ya lo conocemos bien, y entonces, oye, el tío deseo de casarme, de casarme con ella, sí. Bueno, el motivo de casarme con ella, porque está embarazada. Vaya, y usted María Angélica Flores Vázquez, dígame por el motivo. Porque estoy embarazada, voy a casar yo con él. ¿Cuántos años llevan de estar acompañado? Trece años. Trece años, sí. Vaya, bastante, dice el muchacho ahí. Sí, trece años. Vaya, entonces María Angélica, ¿acepta usted como esposo a don José Vázquez López? Sí. Este, don, don José Vázquez, usted acepta como su futura esposa a María Angélica, para serle fiel toda su vida, para no ponerle los cuernos. Para andar solo con ella, para andar solo con ella, no tener relaciones con otra mujer. Sí. Sí, vaya. ¿Usted María Angélica se compromete a serle fiel a su futuro esposo, José Vázquez, a respetarlo toda su vida, ante todo, y nunca ponerle los cachitos? Sí. Vaya. Entonces, no hay nadie, ¿verdad?, que pueda interrumpir esta boda para que ustedes sean felices. Para que ustedes estén toda una eternidad. No hay nadie que pueda interrumpir esta boda, María Angélica Flores. ¡Alto! ¡Yo me pongo! No hay nadie que pueda interrumpir esta boda para que pueda interrumpir esta boda para que pueda interrumpir esta boda. ¿Y han visto la cara de tonto toda esta vida? Bueno, la clase. Es mía y yo la peleo. ¿Cuántos años tiene usted que estar con ella? ¿Juntos? Llevamos 10 años. ¿Y usted con ella? 13 años. 10 años de verle la cara a don José Ángel. ¿Así que me la llevo? Se la llevo. ¿Y ella se queda aquí conmigo? No, conmigo. No, 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 no. ¿Por la boda o por la mala? No, no, no. ¡Esta es mía! No, 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 déjelo. ¿Se van por la boda o por las malas? No, ve. ¿O que decida ella con quien de las dos? Entonces, María Angélica, esto de hacer una boda no es un juego, así que se decide por cualquiera de los dos. ¿Con quién decide casarse? ¿Con él o con él? Con él. Bueno, entonces usted debe respetar esta... María, ¿por qué me haces esto? Porque sí. María, si yo te amo. ¿Yo te amo? No me ama. Bien. Ese hijo que llevas allí es mío. Es de él. ¡Mío! Bien, es de él. Yo le compro un carrito. Es mío, María, no me hagas esto. 10 años de estar y las vacaciones cuando le dijiste que te ibas con de tutilla y te ibas conmigo. María, es mío ese hijo, es de él. No, es de él. No lo sabes. Es de él. No, no. Vaya, gente, les queríamos comentar de que esta miniserie que hicimos, le estábamos, bueno, como les dijimos la vez pasada, de que nomás iba a ser un cortito videíto nomás para que ustedes vieran, para que vean que la María sí les infiela a don José Ángel. Imagínense, 10 años de verle la cara. Don José Ángel. Vuela, don José Ángel, ni le creo todavía, fíjese. ¿Y el infiel? Allá está. No. ¿Los dos infieles? Les infiel a la mujer. Yo no tengo mujeres, ella es mi mujer. Vale, entonces, gente, esperemos que les haya gustado y se preguntarán, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos, los que están allá atrás? ¿Alguno de ustedes que pueda pasar por aquí a decir algunas palabras? Bueno, los que están ahí son un canal, ¿verdad? Entonces, ¿alguno de ustedes que pueda pasar por aquí a representarse? A presentar el canal. A representar el canal. O, ajá. Vaya, dele. Y venimos. Ey, ¿usted qué dice sobre esta boda? Usted, que imagínense que este hombre, 10 años de verle la cara, imagínense. Está ahí buscando. ¿Usted quisiera si su disque mujer o su disque novia le viera la cara 10 años? ¿Cómo actuará? A ver cómo actuará ahí, va. Yo creo que aquí el primo... Humilde. Humilde. Bastante humildad en él. Me gusta, Bachai, que le vean la cara, va. Me gusta. Pero bien, si ella la ama, va. Cabal, si la ama, va a aguantar. ¿Usted qué hiciera si su novia o su futura mujer o esposa le viera la cara 10 años, así como se la viera? Me la dejo inmediatamente. Me busco otra que me la vea más años. ¿Y usted? Lo mal es compartir de usted. ¿Y usted? Buscar otra también. Buscar otra y darle donde más le duele la va a usted. Estaba listo. Bueno, entonces, gente, ahí les dejamos el pedacito del video que ustedes pidieron y que siempre nos en vivo comentaban de que querían ver una miniserie de eso. Lo hicimos de unos minutillos porque ya se está haciendo tarde y tenemos otras cosas que ir a hacer también. Entonces, esperemos que les haya gustado y para todos los que pidieron, pues entonces, ahí está el video. ¿Cómo se llama el canal suyo? El Salvador Express. El Salvador Express. Entonces, en la parte de aquí arribita les vamos a poner el link del canal de ellos para que vayan a visitarlo y dejen su apoyo. Entonces, acá en la parte de aquí arribita les va a aparecer el link para que vayan a apoyar al canal de él, aquel y el otro. ¿Solo ustedes tres están ahí nomás? No, somos seis. Son seis, va, entonces son seis personas las que andan en ese canal, así que se llama El Salvador Express. Entonces, vayan a chequearlo ahí, dejen su apoyo y su comentario. Así que ya regresamos al siguiente video. María, no le vuelva a ser infiel a su esposo. Oiga, no lo vuelva a ser porque eso, o sea. Y hoy no los amarró. Y aquí trae el amor. Trae, amáralos, pues amáralos ahí porque va. ¿Cómo se llama? María Angélica. Llegó el padrino de María Angélica. Padre, María. Debería amarrarla para toda la vida para que no le vaya tu boca. Vaya, chero, hoy ya la puede llevar los dos ya. Vaya, hoy están bien amarrados. Vaya, entonces ahí están bien amarrados. Así que ya saben, María, socar la dona porque... Pues sí, va, no hay de otra. Por eso, mire, gente, mujeres y hombres, no les damos un mal consejo de que no se casen. Pero sinceramente, fíjense con la persona que lo van a hacer. Primero conozcan a la persona, no solo por tener unos 10 meses o un año van a ir a casarse con esa persona. No, hay que ponerlos a prueba, gente. Porque miren la amarilla, 13 años de estar con José Ángel y 10 años de verle la cara, imagínense. No, mentira, gente. Entonces ya regresamos.